Vamos para Norfolk Mayer, para el crucero, pero yo no sé a qué hora se queda, a las 4 es. Vamos para el... No, vamos para el... ¿Ah? ¿Qué decís? No, porque es como a las 4 creo que es, porque era a las 10, hay uno a las 10 que ya no alcanzamos. Y el otro, yo lo cogí este porque era como a las 2, porque era más o menos el... Ah, pues. Bueno, 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 yo voy a marcar aquí esta foto, no, vámonos. No tengo que ir a las 4, son las 12. Bye. Gracias por ver el video.